Bueno, pues ya regresamos de la pausa y estamos aquí con unos muy, muy buenos amigos míos, ellos... ¿Qué más? Que se presenten ellos rápidamente. A ver, compadre. Bueno, Alex, muchas gracias por la invitación. Yo soy Eric. César. Javier. Javier. Y César. Y ya está. Javier, César y Eric, muchas gracias por estar con nosotros. ¿Cómo se llama la banda? Se llama Cuerdas a Laura y gracias a ustedes por la invitación, por tenernos aquí. Es un placer y pues échale ganas, ¿no? Ok, y nosotros, pues, ¿qué parece si nos vamos? Ya nos vamos. Fin de semana, cuídense mucho y el lunes nos vemos a las cuatro de la tarde de la primera transmisión. Los dejamos en muy buenas manos. ¡Vámonos! ¡Vámonos! Bueno, esto es algo de Eros del Silencio. Espero les guste. Un día más me quedaré sentado aquí En la penumbra de un jardín tan extraño Cae la tarde y me olvida otra vez De tu mal Una determinación Alicia, sorte y legio de babia en el fondo del espejo Alicia ni supone ni piensa con la luna por el cerebro Alicia en su pensamiento tirando del hilo de su enredo Alicia en el laberinto sin minotauro te llama Teseo Alicia es siempre tan breve que ya ha terminado Alicia dice que te quiere cuando ya te ha abandonado Alicia expulsada al país de las maravillas Para Alicia ahora es siempre todavía Alicia en la vida Dejando entre lunas, de charla con luz araña Alicia tejiendo las nubes, con tela que nunca se acaba Alicia es siempre tan breve que ya ha terminado Alicia dice que te quiere cuando ya te ha abandonado Alicia expulsada al país de las maravillas Alicia expulsada al país de las maravillas Alicia expulsada al país de las maravillas Muchas gracias Esto es algo de Giseardo Daute, cinturativo Hay algunos que dicen Que todos los caminos conducen a Roma Y es verdad porque a mí Me lleva cada noche el hueco que te nombra Y le hablo y le suelto Una sonrisa, una blasfemia y dos derrotas Luego apago tus ojos Y duermo con tu nombre besando mi boca Ay amor mío Qué terriblemente absurdo es estar vivo Sin el alma de tu cuerpo, sin tu latido Y el final de esta historia Enésima autobiografía de un fracaso No te sirva de ejemplo Hay quien afirman que el amor es un milagro Que no hay mal que no cure Pero tampoco bien que le dure cien años Eso casi lo salva Lo malo son las noches que mojas mi mano Sin el alma de tu cuerpo, sin tu latido Sin tu latido Aunque todo ya es nada No sé por qué te burlas y oyes de mi encuentro Por saber de tu vida No creo que volveré ningún mandamiento Tan terrible es el odio Que ni te atreves a mostrarme tu desprecio Pero no me hagas caso Pero no me hagas caso Lo que me pasa es que este mundo no lo entiendo Que terriblemente absurdo es estar vivo Sin el alma de tu cuerpo, sin tu latido Sin el alma de tu cuerpo, sin tu latido Sin tu latido Sin tu latido Muchas gracias